¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es su pronóstico, su marcador por el clásico? Para el clásico, creo que naturalmente fuerzas están algo equiparadas, pero se va a inclinar la balanza Tigres. 4-2, naturalmente, favor Tigres. ¿Y quién mete los goles de Tigres? Los goles de Tigres son dos goles de Guignac, con el Jame Jame Ja, dos goles de Guignac, un gol de Aquino y un gol de Celarayán. ¡Ah, muy bien! ¿Y los de Rayados? No, no, es autogol de Nahuel y uno de Hugo Ayala porque viene. Todos van a hacer cosquillas, todos van a hacer cosquillas. Quiero anunciar ahorita que vamos a hacer un juego conmemorativo. ¿De homenaje? De homenaje. Porque América nos quiere apañar con Cuauhtémoc, vamos a hacer y ya escogimos un jugador, ex Tigre y dolor de la afición. ¿Quién va a ser el homenajeador? Naturalmente, buscamos a alguien que estuviera como Cuauhtémoc, panzón, pelón, que muy a huevo pudiera caminar. Y decidimos hacerlo con el abuelo. Ah, el abuelito Azuara, muy buena delega. No, Cruz. Cruz está más o menos igual. Ok, la canción, ya quiere que cante la canción. Estamos listos, vamos a darles. El coro dice, ¡tá, cabrón! El coro dice, ¡tá, cabrón! A ver todos, uno, dos, tres. ¡Tá, cabrón! Otra vez, uno, dos, tres. ¡Tá, cabrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, Lili! Habla de mis juegos, la canción. Ponle tantito Ré, pero ahí, échale. Vamos listos. El dice. 400 juegos ganados como técnico en la liga, ¡tá, cabrón! Y 400 juegos ganados como técnico en la liga, ¡tá, cabrón! Y 400 juegos ganados como técnico en la liga, ¡tá, cabrón! Y 400 juegos ganados como técnico en la liga, ¡tá, cabrón! Ni la Volpe, Tomás, ni Bucetís. Y luego me preguntó, señorita, ¿de qué se va a ir cuando se le acaba el dulcito de ser técnico? ¿Saben de qué? De dirigente, de dirigente, luego le sigo, de presidente. Primero Tigre, luego los Pumas, luego las Chivas y hasta el Toluca. De dirigente, de dirigente, luego le sigo, de presidente. Luego voy... Luego le sigo con los rayados para quitarle ya los alados. De dirigente, de dirigente, luego le sigo, de presidente. Jugando feo y ratonero, en poco tiempo seré primero. Me acabo, tiene muchas letras. Y 400 juegos ganados como técnico en la liga, ¡tá, cabrón! Y 400 juegos ganados como técnico en la liga, ¡tá, cabrón! Y 400 juegos ganados como técnico en la liga, ¡tá, cabrón! Vamos a cargarlo. Ni la Volpe, ni Tomás, ni... ¡Eh, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!